¿Por qué será que nada se controla? ¿Por qué creemos en todo esto? ¿Cómo quieres tu infierno? ¿Para qué pintas lo inmóvil que buscas entender en el medio de la cascada? ¿Por qué creemos en todo esto? ¿Para qué detener el jaguar en su amor por la libélula? ¿Qué sé yo del nombre de lo indecible? Deja el juego tomar su forma de sagrada caricia, de morado calor Así encontraré un juego que más o menos Y detrás de las reglas encontraremos el descanso Para nuestros brazos y cabezas cansadas Para nuestros brazos Y cabezas cansadas Que duermes bien Que duermes bien, mi amor ¡Gracias! 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 El caballo de mis sueños Ha querido servirme El caballón de mis sueños ha querido servirme Negro de victoria, sabe lo que pierde Negro de victoria, sabe lo que pierde Pero no lo que sega, pero no lo que sega El caballón de mis sueños nunca miraba atrás El caballón de mis sueños nunca miraba atrás En su cursa profunda, comida para su locura Hacia la casa desconocida, hacia la casa desconocida Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Nadie sabe el afor, nadie sabe el afor, pero todos sentimos, pero todos sentimos, hay su calor, hay su calor. ¡Suscríbete al canal!